Bueno, hoy domingo no me puedo ir, que es el último día de Misura, no me puedo ir sin probar pues este deliciosa parrillas al cilindro y por supuesto aquí en el Ranchito Bull. ¿Cómo estás mi queridísima? Muy bien, aquí contenta de traer mi producto con un nuevo sabor, un nuevo aroma, un nuevo descubrimiento de nuestras parrillas al cilindro. ¿Cuál es ese secretito que por qué venir aquí al Ranchito Bull en Misura? Aquí se viene el Ranchito Bull, presenta sus parrillas por sus nuevos ingredientes que son las salsas peruanas, hierbas peruanas y bien servido, ¿no? Ese olorcito, ese aroma que tenemos, ¿no? Espectacular, como por supuesto este de acá, pero si se ve riquísimo, ahorita lo voy a probar, ahorita lo voy a probar y cuéntame, ¿es primera vez que estás en Misura? Primera vez que estamos en Misura. Y te veo una cara de felicidad porque ha sido un éxito. Ha sido un éxito, de verdad que sí, ha sido un éxito y estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Y hoy, ¿en qué número estamos aquí en el Ranchito Bull? 24 y 25. 34 y 35. ¿En qué parte estamos? En áreas libres. ¿Areas libres? Ahí nos encontramos, para que vengan ustedes, les invito a venir a disfrutar dentro de un rico sabor. Hoy que es último día. Hoy que es último día del domingo, no se lo pierdan, les invito a todos, hay degustación gratis, vengan a probar nuestro rico sabor de Ranchito Bull que se presenta por primera vez en Misura. Así es. Y después de Misura, ¿dónde encontramos el Ranchito Bull? Bueno, nos encontramos en la avenida Guaylas, al costado de Bea, al costado del mercado número uno. Le estamos esperando que tenemos variedades de platos para que así quede satisfecho su paladar. Delicioso. Así que no me puedo ir sin probar esta rica sazón. Así que aquí estamos al alcance de todos ustedes. Miren qué rico el Ranchito Bull.